Bueno, se rompió en el hermano país El Salvador con el estereotipo bipartidista que se manejaba hace varias décadas, la izquierda o la derecha. Ayer justamente teníamos detalles de la proclamación de Nayib Bukele como el nuevo presidente de la República del Salvador y justamente el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, se ha pronunciado en torno a esta victoria inédita en el hermano país centroamericano. Tenemos a Daniel Collín con la información y la cobertura, la entrevista que realizó al vicepresidente de nuestra nación. Adelante, ¿cómo estás, Daniel? Buenos días. Gracias por el cambio, compañeros, en el estudio. Efectivamente, el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, se ha referido esto a la victoria de Nayib Bukele, ahora el nuevo presidente para El Salvador en el próximo ejercicio. Quiero señalar que los temas comerciales parten en agenda de lo que debe de mantenerse en continuidad, asimismo los temas del plan de la Alianza para la Prosperidad. Escuchemos parte de las declaraciones en donde el vicegobernante felicita al nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Bueno, felicitamos la democracia que está viviendo El Salvador y esperamos que los lazos de amistad y de cooperación se mantengan con este nuevo gobierno. Ya estamos en comunicación con ellos y esperamos que todos los proyectos y procesos que tenemos en las fronteras Honduras, El Salvador y Guatemala sigan adelante. Yo de eso espero y que esta nueva era para El Salvador sea de productividad. ¿Importantes temas que se esperaría que continuaran en agenda? Bueno, ustedes saben que uno de los principales temas ha sido la liberación aduanera para que tengamos una fluidez en el comercio. Eso es lo más importante, además del desarrollo fronterizo que tenemos a través de los programas como el Trifinio y la Alianza Norte. Con la victoria del presidente electo Nayib Bukele, pues se espera mantener los lazos comerciales especialmente por el impulso de la Unión Aduanera, resaltó el vicegobernante. Este es mi reporte compañeros, retornamos a Estudios Centrales. Gracias, Daniel Collín, por la información, por la entrevista realizada al vicepresidente de la República de Guatemala. Ayer también el presidente de la nación se refería y felicitaba al hermano pueblo salvadoreño y al nuevo presidente electo Nayib Bukele por la celebración de su fiesta democrática electoral en paz y en armonía. Continuarán trabajando, han reiterado, unidos por la amistad y desarrollo de ambos pueblos. Hay muchas bendiciones para ellos. Esto lo hizo el presidente Jimmy Morales en su cuenta oficial de Twitter y además el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, a través de su cuenta oficial, también expresó su felicitación. Justamente han emitido un comunicado con fecha de ayer lunes expresando la felicitación y el gobierno de Guatemala reitera las sinceras felicitaciones al señor Nayib Bukele por el triunfo alcanzado durante el ejercicio electoral celebrado el pasado 3 de febrero en un ambiente de civismo y cordialidad, que es lo que también tenemos como expectativa. Se viva en las elecciones generales que se van a llevar a cabo aquí en nuestro país el próximo mes de junio. ¡Gracias!